En este vídeo vamos a hablar de potenciómetros, en este vídeo vamos a hablar de potenciómetros para mountain bike y en este vídeo vamos a hablar de potenciómetros para mountain bike en pedales vamos a hablar de los nuevos Favero Pro MX2 en este caso porque son una de las revoluciones de este año, uno de los productos más esperados de todo el año como bien digo, sabéis que tanto Yotis como Charlie como un servidor somos auténticos yonkis de los datos, somos auténticos yonkis del potenciómetro y es una de nuestras obsesiones y no es malo sino que yo creo que es bastante bueno porque nos permite entrenar mejor que es lo de menos pero sobre todo nos permite poder analizar tanto nuestra evolución como compararnos unos con otros y sobre todo, que es lo más importante, divertirnos un poquito más en la bicicleta te puedes divertir sin potenciómetro, obviamente y de siempre lo hemos hecho pero creo que no merece la pena renunciar a ello porque es una herramienta que cada día suele ser más accesible y que cada vez es más común y prácticamente todos tenemos como digo, nosotros llevamos muchos años utilizando potenciómetro yo creo que empecé en el 2014 o 2015 como muy tarde me compré un Power2Max que puse la bicicleta en las bielas el primer Power2Max que salió y desde entonces, entre todos, yo creo que llevamos más de 10 años utilizándola creo que hemos probado prácticamente todas las marcas a excepción de SRM creo que hemos probado prácticamente todos los sistemas en buje, en pedal, en biela, en eje, en todos los sitios y hasta hemos hecho algún vídeo, uno de los mejores vídeos creo que se pueden ver el día de hoy comparando todos los potenciómetros y que puedes ver aquí, ¿vale? en el que comparábamos muchos modelos de potenciómetros dicho esto, Antonio, ¿cuál es el mejor potenciómetro que me puedo comprar? ostras, pregunta complicada como casi siempre la respuesta en ¿qué es lo mejor que me puedo comprar? es depende, y depende de muchas cosas, depende del presupuesto no es lo mismo que te quieras gastar 300 que 2000 euros depende de la disciplina, no es lo mismo que hagas mountain bike, que gravel, que carretera y hasta depende de la forma que tú tengas de pedalear porque no es lo mismo que seas totalmente simétrico y ejerzas exactamente la misma fuerza con la pierna derecha que con la pierna izquierda, lo cual es extraño y te valdría cualquier potenciómetro de un solo sensor o que lo más habitual es que tengas una dismetría que puede ser 51-49 pero puede ser hasta de 50-40 en casos de personas sin ningún tipo de deformidad extraña es muy común, yo tengo un 54-46 aunque sí que tengo alguna deformidad pero no es en el caso de las piernas con lo cual depende pero aún dependiendo si tuviéramos que elegir un solo potenciómetro de todos los que hemos utilizado creo que los tres lo tenemos bastante claro de todos, absolutamente si nos tuvieramos que quedar con uno está claro que sería el Fabero Asioma de carretera que salió hace aproximadamente 5-6 años que creo que revolucionó bastante el mercado y que nosotros hemos utilizado para prácticamente todo fundamentalmente por su versatilidad ya que lo puedes utilizar en cualquier tipo de bicicleta de manera temporal evidentemente es un potenciómetro para bicicleta de carretera pero de manera temporal lo puedes cambiar a otra bicicleta para hacer experimentos para comparar potenciómetros y sobre todo por su fiabilidad los hemos utilizado durante muchos años los hemos tenido los tres en todas nuestras bicicletas y no nos han fallado siempre han funcionado bien durante años y años y años y ahí siguen estando y cada vez que tenemos que hacer un experimento utilizamos los Fabero pues tenemos uno que ya tenemos referencial otra vez entonces creo que sé que Charlie me hace tener de patrón que es el Fabero Duo de carretera el que utilizo ver o cada vez que tienes que alquilarte una bicicleta porque te vas de viaje te llevas los Fabero y siempre tienes la potencia con lo cual es un pedal muy sencillo de utilizar muy sencillo de cambiar y que tiene muchísimas ventajas solamente tiene o tenía un gran inconveniente y es que como he dicho es un pedal diseñado para carretera con lo cual no podíamos utilizarlo de manera normal cuando estábamos haciendo mountain bike o incluso cuando estábamos haciendo gravel si en tu caso no utilizas zapatillas de carretera por lo tanto nosotros teníamos en nuestras bicicletas de carretera los Fabero Asioma porque nos hemos fiado absolutamente de ellos durante todos estos años pero luego en montaña cada uno teníamos nuestro potenciómetro yo tengo Stages Charlie ha pasado por muchísimos pedales ahora mismo creo que tiene rotor Jota también ha tenido Sigeji ha tenido Quark y ahora mismo creo que también está con el rotor todo eso cambia cuando hace un par de meses aproximadamente y tras muchos rumores en las redes Fabero presenta su nuevo modelo el Pro MX1 y el Pro MX2 que son pedales hechos por Fabero potenciómetros de pedal diseñados por y para mountain bike y evidentemente también para gravel con lo cual ¿en qué consisten estos pedales que tenemos aquí? pues muy sencillo lo vamos a abrir y lo que tenemos básicamente es esto que tenemos aquí exactamente la misma filosofía aunque con diferencias muy muy notorias que se ven incluso en la parte física y ahora vamos a entrar en ello de los pedales que teníamos en carretera son un potenciómetro de pedales de un sensor o de dos sensores si así lo quieres que tienen batería recargable y que tienen varias versiones tenemos el Pro MX2 que es este que tenemos aquí con doble sensor y que tiene un precio de 749 euros PVP seguramente que si rebuscas por ahí saldrán hasta más baratos el Pro MX1 en el que tienes dos pedales pero solamente uno de los dos tiene sensor y luego tenemos la posibilidad de si tú te compras el MX1 y luego en algún momento quieres hacer el upgrade a que los dos tengan sensor puedes hacerlo por un precio de 426 euros adicionales con lo cual te saldría más caro que comprarlo de primera el MX2 y luego muy importante hablaremos de ello luego también se puede comprar suelto el cuerpo del pedal un cuerpo de pedal de aluminio por 59 euros PVP ¿cómo funciona? pues muy sencillo un potenciómetro de pedal básicamente tiene dos componentes fundamentales independientemente de que sea este que sea el Garmin XC o que sea el SRM que tenemos que también funciona muy bien y que son yo creo que los tres pedales potenciómetro de pedales que hay ahora mismo en el mercado creo que Luke ha sacado uno hace poco pero eso no me lo estudió así que no lo voy a contar tenemos como digo dos componentes por una parte el cuerpo del pedal ¿vale? el cuerpo donde vamos a apoyar y por otra parte todo lo que es la electrónica ¿qué hay en la electrónica? vamos a empezar por ahí pues en la electrónica básicamente tenemos toda la electrónica los chips, etcétera todo lo que viene siendo parte electrónica luego tenemos una de las partes más importantes de cualquier potenciómetro que son las galgas extensiométricas de las cuales hemos hablado ya en el podcast y básicamente es el sensor con el cual se va a medir el torque que se va a medir la potencia que vamos a ejercer en el pedal y que va junto a la cadencia a determinar la potencia que estamos ejerciendo sobre el pedal y luego la batería básicamente son las tres cosas los tres componentes que tenemos en electrónica aquí ya teniendo en cuenta esas tres componentes podemos ver diferencias con respecto a los otros dos pedales lo vamos a ver de una manera muy sencillita si por ejemplo nos vamos a Garmin Garmin tiene su Garmin XC que es el pedal que yo llevo utilizando por lo menos cuatro meses en gravel hasta que han llegado estos favero en Garmin lo que nos encontramos es que de esos tres componentes electrónica galgas extensiométricas y batería tenemos dentro del eje dentro del eje del Garmin están las galgas extensiométricas está toda la parte electrónica pero la batería la tenemos fuera la batería la tenemos fuera del eje con una tapita donde vienen dos pilitas de botón o una pilita gorda que tenemos que meter con lo cual toda la energía de esa pila tiene que atravesar los contactos llegar al eje para llegar a la electrónica que tenemos si nos vamos al SRMX Power aquí lo que nos encontramos es que de esos tres componentes tenemos dentro del eje del pedal la batería a diferencia del Garmin tenemos dentro del eje del pedal toda la parte electrónica pero las galgas extensiométricas las tenemos fuera del eje con lo cual las galgas extensiométricas se tienen que conectar con la batería evidentemente y con la parte electrónica con una serie de cables que están fuera del eje y que tienen que atravesar el eje en el caso de estos Fabero lo que han hecho es algo que creo que es bastante ingenioso tiene absolutamente todo dentro del eje el eje es el alojamiento de la batería recargable que ocupa toda la mitad del eje es el alojamiento de toda la parte electrónica y es el alojamiento de las galgas extensiométricas con lo cual no tiene nada que salir de ese eje ni conectarse con el cuerpo del pedal lo que hace como veremos más adelante que si tenemos algún problema dando algún golpe a este pedal tengamos que cambiar solamente el cuerpo que es lo que va a sufrir los golpes dentro del eje tenemos absolutamente todo el cuerpo de pedal tiene un precio hemos visto de 59 euros que si hay que cambiarlo por estética o si hay que cambiarlo por lo que sea lo vas a poder hacer de una manera bastante más sencilla que en otros pedales donde el propio cuerpo de pedal pues tiene la batería o tiene las galgas extensiométricas que vaya todo integrado en el eje como ya hemos visto hemos comentado en varias ocasiones creo que hace que en esos pasos por charcos que hemos pasado esos lavados esos aguas y esos golpes al final resista mejor y eso es una de las cosas más importantes que tenemos luego si nos fijamos ya en el cuerpo del pedal como digo es un cuerpo del pedal de aluminio que podemos cambiar por un precio bastante bastante sencillo y tiene un stack muy bajito junto a SRM tienen el stack super super bajito de 11 milímetros frente a 13 milímetros y medio de Garmin y 10 milímetros y medio del SRM X Power que sean más bajitos hace que tengamos que modificar menos nuestra altura en el sillín y sobre todo que evitemos un poquito los golpes en las piedras parece poco pero 2 milímetros y pico es lo que tenemos la diferencia entre bielas con lo cual si vamos subiendo milímetros al final ahí lo tenemos calas SPD y el calar y descalar como ahora veremos en nuestra experiencia de uso que ya hemos dado dos meses es bastante bastante adecuado lo que si me gusta también es el calar y descalar yo lo que noté desde el primer momento es que me recuerda mucho al típico pedal Shimano la cala SPD Shimano ese tacto ese tac tac de calar y descalar que en muchos pedales ya no potencia metros sino en muchos pedales cuesta un poco más en esto el tacto a mi personalmente me gusta mucho una cosa más que hay que destacar y que lo diferencia bastante del resto de pedales que hemos visto es el sistema que tiene para medir la potencia y que hace que la precisión que da sea personalmente de las que yo más me fío es lo que ellos llaman la dinámica de pedaleo el IAV ¿en qué consiste esto? de manera muy muy rápida podemos hablarlo en el podcast más largo y más tendido con Charlie para medir la potencia necesitamos dos factores el torque que es la fuerza que nosotros hacemos en el pedal y la cadencia las vueltas que estamos dando que al final es una velocidad angular el torque todos los potenciómetros lo miden de manera instantánea te están midiendo absolutamente todo el rato la potencia que ejerces en cambio esa velocidad angular que tienes en el pedal no te la miden constantemente sino que te la miden una vez por vuelta o una vez cada media vuelta con lo cual tiene que hacer una media estos pedales los Fabero están midiendo de manera constante esa velocidad angular con lo cual el cálculo de esa potencia a través del torque y de la velocidad angular es mucho más preciso y por eso sí que pueden garantizar ese 1% de precisión hay mucha diferencia con otras técnicas no lo sé no lo podemos comprobar pero sí que es algo que hay que tener en cuenta que el resto de pedales no lo tienen aquí os dejo esta tabla comparativa para que todo esto que hemos visto lo tengáis tenéis el peso por ejemplo que es un factor bastante importante 191 gramos frente a 222 gramos y frente a 194 gramos por pedal vale o sea que la diferencia por ejemplo con un Garmin la tenemos en 31 gramos por pedal son unos 60 y tantos gramos con el Garmin y con SRM prácticamente son iguales y luego el precio que es uno de los grandes reclamos que tenemos a día de hoy lo tenemos por cuánto te había dicho anteriormente 700 euros aproximadamente 749 euros aproximadamente de PVP que seguro que se empieza a rascar precio en el resto de tiendas el precio es bastante inferior al PVP que tenemos en Garmin que está por encima de los 1000 euros si no recuerdo y mal y por encima de los 1000 y pico euros el que tenemos en SRM con lo cual todo ese tipo de cosas por lo menos han hecho que yo piense que este pedal va a ser un top ventas que todos estábamos deseando que saliera y que todos estábamos deseando probarlo y nosotros hemos tenido la fortuna de tenerlos prácticamente desde que salieron llevamos ya como digo un par de meses trabajando con ellos y nuestra experiencia de uso pues está siendo bastante bastante como la esperada lo hemos utilizado Jota y un servidor en la bicicleta de montaña Jota en la bicicleta de gravel Jota y yo también en las dos bicicletas la de montaña y en la de gravel para compararlo un poco con los Garmin Jota Toyota dos mesecitos hace casi que empezamos a utilizar los Faberos yo he contado mi experiencia cuéntanos un poco rápidamente pues a ver tenemos un potenciómetro muy bueno a ver si como no hemos hablado a lo mejor cuenta lo mismo que he contado yo luego te quito en edición te voy a contar un poco lo que es el primer día cuando lo monté la ruta que hicimos con los de canyon pues una llave de 15 cosa buena llave de 15 cambia de una bici a otra de una bici a otra sin mayor complicación el primer día lo monto primer pedalazo que se dice primer golpe contra una piedra la primera vez duele el mayor de mis temores claro que yo una de las cosas que no me gustaban o que era un poco reacido a los pedales potenciómetro de pedal en MTB no de carretera sino en MTB era eso a los golpes etc no tuve problema le di el primer golpe ningún pico en ese momento siguió avanzando cambié de bici de una a otra y desde entonces no me ha vuelto a hacer no me ha vuelto no no me ha hecho ningún pico extraño ningún pico de potencia hay un dicho por ahí en los ingleses que dicen no news good news eso es que si no pasa nada es que se los vuelo que no notes que estén exacto exacto no noté nada raro he notado mediciones muy estables ni unas veces más ni otras menos el cambio de temperatura que algunas veces afecta a los medidores de potencia no he notado no he notado nada hicimos la prueba el otro día la prueba de potenciómetros y ya vimos que se mantiene como sus hermanos y antecesores esto marcaba nos dieron el experimento aquí pongo como un 2% menos que los que tenemos de referencia de carretera pero ya sabéis que cada unidad es un mundo ya sabemos que cada unidad es un mundo punto a favor en los faveros igual que los de carretera tú utilizas tu aplicación y puedes variar para más o para menos esta medición de potencia ¿por qué? porque ya no es que midan mejor o peor unos potenciómetros o otros incluso las unidades al final hay diferencias y si tú quieres tener todos tus potenciómetros a una referencia pues con esto lo puedes hacer es súper importante eso generalmente los que tenemos varios potenciómetros de varias marcas queremos que todos midan igual y siempre el que más claro porque al final no llevamos lo he utilizado haciendo absolutamente todo tipo de rutas he hecho mountain bike del que nosotros solemos hacer lo hemos llevado a carreras se han llevado ya algunos golpes y de momento no he tenido ningún problema lo he utilizado bastante también para hacer comparativas entre potenciómetros ya sabéis que nos gusta mucho cambiar de potenciómetro con lo cual he utilizado estos Favero Pro MX para compararlo con el Stages que yo tengo en la bicicleta de montaña y ya hice su análisis en Instagram que lo habéis podido ver he comparado también este Favero Pro MX2 con el rotor que tiene Charly y este lunes vamos a ir a grabar directamente un vídeo en el cual vamos a comparar todos los potenciómetros actuales que tenemos todos más de 15 potenciómetros vamos a hacer la comparativa y evidentemente acabaremos utilizando o los Pro MX o los Asioma normal de carretera como esa referencia que nosotros tenemos no hemos tenido ningún problema ni de ceros ni de caídas de potencia ni de caídas de cadencia que al final van asociadas no hemos tenido ningún problema a la hora de calibrar el potenciómetro no hace falta calibrarlo solo hay que calibrarlo una vez cuando cambias de bicicleta o cuando los vuelves a montar y desmontar pero aún así somos muchos los que tenemos TOC y cada vez que salimos queremos calibrar el potenciómetro bien yo tengo una guerra absoluta con Stages que no me calibra me calibra una de cada 10 veces y me da mucho gusto tener un potenciómetro que cada vez que le dé al botón de calibrar no me dé un error extraño sino que me calibre y me devuelva la calibración y que yo entienda que está midiendo bien los datos batería uno de los grandes caballos de batalla tiene batería recargable no tiene batería por pilas aquí hay gente que prefiere batería recargable 100% otros que prefieren batería de pilas reemplazables personalmente creo que las ventajas de tener batería recargable son superiores a las de tener batería reemplazable la única diferencia la única ventaja que tienen las baterías las pilas reemplazables es que si te vas por ahí a una carrera se te olvida llevarte el cargador y se te gasta el potenciómetro vas a poder ir a una tienda comprar pilas y utilizarlo lo que hay que hacer es que no se te olvide cargarlos el resto de cosas hay muchas ventajas en tener la batería recargable los que tenemos baterías de pilas como en el Stages sabemos que cada vez que hay que cambiar la pila tienes que abrir la tapa abrir la tapa meterla quitar la nueva batería que no es fácil meter la nueva batería la nueva pila y siempre tienen ese O-ring esa gomita que se va dando de sí que a veces no la metes bien que no se queda totalmente sellado y cuando los pedales o cuando el potenciómetro en este caso está nuevo no hay muchos problemas pero cuando ese O-ring se va dando de sí cuando metes y sacas muchas veces al final hay cosas que no haces bien y es cuando empieza a entrar polvo cuando empieza a entrar un poquito de agua y cuando empiezan a darse esas caídas de potencia que son muy comunes en todos los potenciómetros que funcionan con pila así que yo personalmente si tengo la posibilidad prefiero que sean reemplazables aun teniendo en cuenta que hay que acordarse siempre de llevar el cargador porque no lo puedes cargar con un cargador USB tipo C que estaría muy bien no lo puedes hacer así que bueno eso hay que tenerlo en cuenta pero lo que sí he visto es que la batería dura un montón o sea yo en mi caso al menos dura un montón nominales son 60 horas nosotros no hemos hecho la prueba pero fácil que un mes te duren si si yo desde que los puse no los he vuelto a cargar lo dicho muchísima gente llevabais muchísimo tiempo esperándolos cualquier duda que tengáis dejárnosla en el comentario fijado creo que lo he dejado todo más o menos claro son unos pedazos espectaculares MX1 o MX2 ¿cuál tenéis que compraros? pues dependerá un poquito de si conocéis o no conocéis la distribución de potencia que tenéis si estáis cercanos al 50-50 el Pro MX1 no va a salir absolutamente de sobra si empiezas a tener dismetrías pues va a ser mejor tener el Pro MX2 la diferencia de precio 300 y pico euros lo de siempre una vez que te metes aquí ya no sabes dices me cojo el MX2 y me olvido de todo o me cojo el MX1 una diferencia que es totalmente sois vosotros los que lo tenéis que decidir y además joder que ya lo he dicho pero que ya por fin he podido entrenar en la gravel con vatios tío es que pipa una a otra y al final si tienes varias bicis ya no tienes que gastarte 500 500 500 500 700 800 te compras el MX2 750 euros o el 1 que si no tiene ningún problema de variación de pierna o al menos si ya la conoces pues ya lo sabes 450 euros y tienes un potenciómetro para todas las bicis para todas las bicis sí la verdad es que en ese sentido está bien tema bueno eso tú no lo sabes lo añado yo tema ruidos lo mismo que decíamos de los picos de potencia la buena noticia es que no están claro no es que no lo sepa yo probé he probado otros medidores de potencia en pedales incluso pedales ligeros como he tenido el exhaustar de titanio y aparecen aparecen ruidos yo en todo este tiempo ya no he escuchado nada y no lo hemos hecho mantenimiento y tú tampoco que no te lo hemos hecho no cero patateros que además es fácil hacer el mantenimiento pues nada como siempre son pedales que funcionan muy muy bien y como diría Jota ¿dónde los puedes conseguir Antun? pues muy fácil www.bicilab.es ya sabéis que ahí tenemos la selección de los productos que utilizamos igual que vendemos los Pro MX2 podríamos vender cualquier otra marca de cualquier otra potenciómetro pero os recomendamos este porque lo hemos utilizado lo llevamos utilizando muchos años y este tiene muy muy buena pinta necesitas un pedal con potencia para tu mountain bike necesitas un potenciómetro para gravel necesitas un potenciómetro para cambiarlo de la de mountain bike a la de gravel a día de hoy creo que estos Asioma Pro MX de Fabero no tienen rival aquí los tienes cualquier duda comentario fijado y te contesto nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!